Estamos con Raúl de la Torre para analizar las modificaciones del impuesto a las ganancias anunciadas esta mañana por el presidente Mauricio Macri. Faltan precisiones que se van a conocer en las próximas horas de acuerdo a lo que informará la AFIP. Pero, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? Lo que sabemos, en principio, el marco que le dio el presidente de la Nación al anuncio, dijo que era un primer paso, con lo cual está señalando que lo que se modificó hoy es el mínimo no imponible, un valor que venía retrasado y con bastante controversia sobre cómo se estaba aplicando, sobre todo porque el régimen de 2013 creó todo una cosa bastante confusa para... De algo de justicia quizá también, ¿no? Sí, claro, porque era un régimen que dependía de lo que tuviste como ingreso de enero a agosto de ese año para ver cómo eran las asignaciones posteriores que vas a tener, las deducciones, el mínimo no imponible, y cada una de esas categorías se quedó fija. Si en el 2015 te cambió diametralmente la condición de ingreso, te multiplicaron por 10 el sueldo... Como seguramente pasó, ¿no? De 2003 al 2015... Claro, el que no pagaba entonces, porque estaba abajo de 15.000, ya dejó de pagar, ya no pertencía a una categoría que estuviera alcanzado por un impuesto. El que tenía 20.000 pesos y pasó a ganar 13.000, sí pagaba impuesto porque ya estaba adentro y 13.000 quedaba arriba del mínimo no imponible que le tocaba cuando tenía 20.000. Tenemos una placa para clarificar. Vamos a ver cómo queda ahora la situación con el cambio del mínimo no imponible que se lleva a 30.000. ¿Sabes por qué dijo Macri que el aumento es del 160%? Porque no estaban todos con un mínimo no imponible de 15.000. Había mínimos no imponibles de 10.000, 11.000, 12.000, de acuerdo a la categoría que tenías en el año 2013. En el año 2013, claro. Entonces, lo que vamos a tener ahora... Tomamos tres ejemplos. A ver. Son sueldos brutos de trabajadores solteros. Para hacerlo sencillo, es decir, trabajadores solteros, no estamos considerando acá las deducciones por cargas familiares, simplemente las deducciones que le corresponden a todo el mundo, de las generales, la llamada mínimo no imponible. Un trabajador que hasta ahora ganaba 20.000 pesos, antes estaba pagando hasta ahora un impuesto de 2.100 pesos por mes. Ahora, como está abajo de 30.000, ese sueldo bruto no paga nada. Nada. Es decir, el beneficio neto son 2.100 pesos mensuales que va a recibir de más en la liquidación. En el caso de 27.000, fíjate vos cómo crece el impuesto con un 35% más de ingresos, está pagando casi un 150% más de impuesto. 5.700. Es decir, acá hay un beneficio muy importante de 5.700 pesos sobre un sueldo bruto de 27.000. Porque, repito, está bajo de 30.000. Fíjate en el caso de 40.000, que sí paga impuesto ahora. Pero antes estaba en un valor superior a los 10.000 pesos mensuales. Un sueldo bruto de 40.000, repito, estaba pagando un impuesto de 10.000 pesos mensuales. Ahora pasa a pagar aproximadamente 2.383. Con un beneficio de casi 8.000 pesos. Casi 8.000 pesos. Esto tiene que ver con las escalas. Raúl, que también en un futuro se van a modificar. Las escalas lo que establecen es, una vez que tenés ganancia imponible, es decir, que del mínimo no imponible te quedó un margen sobre el cual pagas ganancias, la escala lo que te dice es qué porcentaje vas a pagar de acuerdo al tramo que tenés sobre ese mínimo no imponible. Eso no se modificó hoy, pero el gobierno prometió estudiarlo, analizarlo, pero eso debería modificarse por ley, porque es un cambio en la tasa de impuestos y eso necesariamente tiene que ir a un proyecto de ley. Se supone que este va a ser un segundo paso en este camino que el gobierno dijo que iba a recorrer. Es decir, será un proyecto de ley, ya hay proyectos de la oposición en el Congreso, habría un proyecto oficial para tratar de unificar. Raúl, también se amplían las asignaciones familiares. Exactamente, es importante también la propuesta que hace el gobierno de ampliar las asignaciones familiares y llevarlas todos a la máxima categoría. Recordemos que lo que se había hecho con las asignaciones familiares era segmentar las asignaciones de acuerdo al monto de ingresos o de remuneraciones que tenía el trabajador y llegaba a un nivel en el cual no se pagaban directamente asignaciones familiares. ¿A partir de cuándo se aplican estas modificaciones, Raúl? Estas modificaciones, como son modificaciones por resolución simple, hoy va a haber una conferencia de prensa esta tarde del titular de la AFIP, Alberto Abad, seguramente va a dar a conocer la resolución y esto sería de aplicación inmediata, con lo cual con las liquidaciones de sueldos del mes de febrero ya estarían en condición de aplicar. Recordemos que lo que tiene que ver con ganancias siempre es retroactivo el primero de enero porque es un impuesto anual, con lo cual aquellos que pagaron ganancias con el viejo régimen ahora se verán beneficiados porque va a haber un ajuste a su favor de acuerdo al nuevo CAIP. Bien, Raúl, estaremos esperando las precisiones esta tarde entonces de la AFIP. De nada. Hacemos la pausa y ya volvemos enseguida.